Debemos salir cuando el sol ya se esconde, deberemos cubrir nuestro rostro sin nombre. Tendremos que intentar permanecer ocultos, deberemos subir algún coche oscuro, deberemos entrar por puertas distintas y también procurar. No dejar pistas, deberemos medir a quien decimos algo dentro del ascensor, que nos lleve hasta el cuarto. Y una vez allí, entregar nuestros cuerpos el uno al del otro, sin miramientos y sentir la pasión. Y las caricias y los besos profundos, ¿cómo mordirás? Y deberemos marchar antes de que el sol salga, bañando con sus rayos. Las calles al alba, pagaremos los gastos con billetes usados por miles de personas. Para no dejar rastro y volver a coger ese coche oscuro que nos deja en la puerta. De un hogar puro donde nos espera el sentimiento de quien nos quiere y nos aliento. Y una vez allí, entregar nuestros cuerpos el uno al del otro, sin miramientos y sentir la pasión. Y las caricias y los besos profundos, como mordirás y mirarnos los ojos y reconocernos. Y saber que sabemos que nos queremos, tanto siendo pareja, como desconocidos. Nuestro amor es tan fuerte y es el mismo.